Noche agridulce en la sede del Partido Popular de Almería, donde más que de los resultados de las elecciones generales en la provincia, donde han conseguido de nuevo tener a tres diputados y tres senadores en Madrid, se estuvo muy pendiente de los cosechados a nivel nacional. Lo importante es que los almerienses han hablado, lo importante es que los andaluces han hablado, lo importante también es que los españoles han hablado. Y tengo que decir que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Almería y también el Partido Popular ha ganado las elecciones en Andalucía y en España. El presidente de los populares en Almería, Javier Oleno García, acompañado en su comparecencia de los parlamentarios nacionales electos y posteriormente de otros representantes del Poder Municipal y Andaluz, entre ellos la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y los consejeros almerienses de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco y Carmen Crespo, aseguraba que querían ganar las elecciones y las han ganado. Nosotros el propósito que nos habíamos propuesto lo hemos conseguido, que es ganar las elecciones no solamente en número de escaños sino también en número de votos. A partir de ahí, pues la responsabilidad de las fuerzas políticas dirán quién es el presidente del Gobierno de España, porque los españoles han dicho que sea Alberto Núñez Fijón. Los populares recuperan la hegemonía política en la provincia almeriense al cosechar 52.000 votos más que en las anteriores elecciones a Cortes Generales, celebradas en noviembre del año 2019. Hemos sido las fuerzas más votadas en la provincia de Almería con un 41,05%. Esto quiere decir que hemos sacado 15 puntos más que las anteriores elecciones y por tanto hemos crecido 15 puntos. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado que nos han dado los almerienses y la confianza que han depositado en nosotros los almerienses. Otro dato que quiero deciros es que el Partido Popular de la provincia de Almería es el Partido Popular, es la provincia que mejor resultado ha sacado el Partido Popular en Andalucía. Por tanto, hemos sido la provincia que más ha contribuido de Andalucía para que Alberto Núñez Fijón gane la elección. Después del arroyador triunfo hace apenas dos meses en las comicios municipales, el Partido Popular de Almería trasladó satisfacción por su victoria en hasta 69 municipios de la provincia de Almería. Que hemos ganado en 69 de los 103 municipios. Por tanto, es un resultado muy, muy bueno. Y para nosotros estamos muy satisfechos que, una vez más, el Partido Popular de la provincia de Almería sea el partido en el que más confíen los almerienses para representar sus intereses en las dos cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Hay que tener claro que el Partido Popular de la provincia de Almería ha pasado de ser la tercera fuerza política, ojo, la tercera fuerza política, a ser la primera. El presidente de los populares almerienses agradeció al ejército de cientos de intervenciones y apoderados que se desplegaron por todas las mesas electorales. El presidente puso en valor que el mapa de la provincia ha cambiado al azul. El mapa de la provincia de Almería ha pasado de ser de color rojo en el año 19 a ser de color azul. Sobre los resultados del Partido Popular a nivel nacional, que no suman la mayoría absoluta con Vox, Javier Oliano García se mostró confiado en que Alberto Núñez Fijo sea el presidente del gobierno en la Moncloa. Sería la primera vez que el que gana las elecciones no es presidente del gobierno. La primera vez en la democracia. Pero este tipo es que, bueno, ahora estamos en manos de un prófugo y de los herederos de ETA. Entonces, pues, tiene que optar en que gobierne un partido de centro moderado o de centro derecha a que gobierne un prófugo que está en Bruselas o los herederos de ETA. Los populares miran ahora el mapa de la provincia y aluden a triunfos en feudos socialistas como son los de Vícar, Níjar, Carboneras, Coas de la Almanzora y Las Tres Villas. Y junto a ello, resultados contundentes en la capital almeriense, elegido, Adra, Roquetas de Mar, Vera, Garrucha y Pulpí. Por tanto, Maribel Sánchez, Rafael Hernando y Ana Martínez la Bella irán al Congreso. Y Miguel Ángel Castellón, Juan José Matarí y Carmen Belén López al Senado.